Subtitulado por Jnkoil Bueno un team no money spent No me gusta ese estadio Eso es Buen hit, buen hit Boxton Bueno empezamos bien Espera otra strike Apenas estamos iniciando el juego Eso es Vamos, buen swing Wow eso como se quedo Ale corre Boxton Wow eso, ay Que swing le meti No Cree que era un cambio Vamos Con swing de contacto Pero igual lo metí perfect Eso es 3-0 Vamos Jimmy Vamos Back to back Eso es 4-0 Dios mío, que fue eso Buf Very early Very early Very early Bueno, ese va a ser uno de esos juegos Si No, no No, no No, no No, no No No, no Sí, no 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 Eso es. Buena de Grom. Ando recta. ¡Ale tuya! Uy, gracias. No se fue. Vea. ¡Lo peleé! La otra vez la coge. ¡Ay, home run! ¡Lol! No quiere que eso se iba ahí. Vea, pues. Me dieron. Ahí Ramón me bendijo. El compa Games. Creo que yo tengo un jorron con él. ¡Ajá, hit! ¡Ale, Grom! Buena. ¡Vámonos! Ese sí no lo peleé. Bueno, Boxton está haciendo la suya. O sea, son dos extras en este juego. Vamos. ¡Ah, de frente! ¡Vámonos! ¡Corre, he creado! Yo tengo que comprar la vaina esa de Legendary Call. No, a ver, es 124. ¡Vámonos! ¡Eso es home run! ¡Vámonos! ¡Vámonos de uno! Para mí, parce, esta carta de Tori Hunter me ha salvado muchísimo. Eso es dependiendo del día, parce. ¡Ah! Muy buen picheo. Buen picheo ese. Él es también... Está cerca de ser top player. Buen picheo ese. Bueno, hicimos cinco carreras en este inning. Sorpresivamente. A ver si el mal no me hace más. Ay, verá que se mantiene el shift. Eso es. Buena. Bankse nos un lento. Eso es. Lo llamé. Ale Santander. Bien. Eso es. Buena el gromo. Lo marqué. Fue. Una de dos. Vamos a rezar que... Que hayamos ganado el juego. Porque si no, el mal me friso. Y no es mi internet. Pues porque... Pues ahorita... Yo siempre pruebo eso. Cada vez que... Cada vez que... Me pasas, se pongo a ver videos. Ok, no. Estamos en 9.90. Ay, parce. Esto se va a poner duro. Me tocó contra Mr. Miyagi. Diego, yo no soy una persona de llegar a ratings altos, como lo repito. Mi objetivo siempre es divertirme. Y tratar de entretenerlos a ustedes. Uf, de puta. Qué récord, Dios mío, santísimo. Que sea lo que Dios quiera. Eso es. Buena. Ni siquiera he completado las colecciones normales. Porque me falta trago. Eso es. Dale, he creado. Bien. Ah, no. A mí si me hacen free... Si me freezan... Yo tengo toda la tarde, güey. Pongo el play que no se apague. Y ya. Qué swing, Dios mío, santísimo. Verá que San tiene swing de contacto. No me acordaba de eso. Bueno, cruciendo no era la elección para ese partido. Dale, mam. Dale, tira rápido. Uy, me van a hacer recuperar el mago. Necesitan mil, mil, casi mil dos, casi mil cien. Ah, no empecé. Ah, no la cogió. Como lo de él, si es un ron y lo mío, si es... Es que doble play. No. No, pues yo te intercambiaría a Trout. Trout por cualquier una de las cartas que tengo. Yo tengo que hacer... Ah, hablando de eso, tengo que hacer el video de PCI. Digo, este... Bueno, hoy sí lo estoy medio haciendo. ¿Vio? Ay, bueno, ya le fue su maricaita al swing de contacto y vea. Ya está. Entonces hay que quedar abajo, no puede quedar en las zonas. Se quedó, pero... Menos mal no la sacó. Se me interpisee ahí muy tarde. Segundo no bateó en nada. Creo que es que... Yo quisiera... Voy a esperar que baje Kyle Seager para comparármelo. Bambi. Bueno, yo necesito ponerme serio, güey, ¿por qué? Bueno, yo necesito ponerme serio, güey. No, con Soriano no voy a segunda. Estamos muy lento. Eso es. A doble play. Bueno, nos vamos a dar segundo. Bienvenido al club de los parceros. Ah, y hablando de eso. Sí, ese va a ser de esos juegos que me van a robar todos los vinos. Saludos, José. Espero que... Buf. Sí, sí, estaba tarde. ¿Por qué le tiran la recta afuera? Ni modo. No, 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 no le he podido batear a este man. Eso es. Este es el líder que he pegado, por favor. Eso es. A ver. Le dio leita a eso, pero bueno. O no sé si fue good, porque como Mauricio tiene un swing lento. ¡Wow! Vale, ese man me la sacó el picho allá arribísima. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Eso es más que haga... Ah, simplicidad ahí. Pero bueno. No, solamente me salió parte porque a mí cada vez que tengo que llegar a así juegos de minil y eso me sale esa panada, güey. Ah. ¿Cómo eso no se va, Dios mío? No, parce. Yo sabía que eso iba a ser este tipo de partidos. Así me pasó en el anterior partido que iba a llegar a mí. No sé, tal vez sea el cable o el ventilador allá atrás. No sé, tal vez sea el cable o el ventilador allá atrás. A ver, déjenme hacer algo. Acablé a un cable o el ventilador. Desde el swing de Jim Tomey, yo dije que este no iba a ser un buen juego. Pues sí, ponlo, Lorenzo. Dale, gracias. Y ya va a tener tu play 5, Lorenzo. Y ya va a tener tu play 5, Lorenzo. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me prisó o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Brother. ¿Estás ganando y me frizás? ¿O se le fue el internet? Una de dos. ¿Se me fue el internet y me frizó o se le fue a él? Pero no es mi internet. Yo estoy haciendo mi directo normalito. O sea, realmente se me halladió a mí. ¡Ay, se le fue a él! Parce, qué manera tan estúpida de llegar a 1000 de rating, de verdad. Yo así llegué a War Series. Yo así llegué a War Series. Parce, qué cagada, parce. Qué cagada, de verdad. Ay, pobrecito. Le fue el internet. Venirá a tomar una foto y la subirá a instalar. Bueno, esa fue la manera estúpida de llegar a War Series. Me dio bastante risa eso, que además se le fue el internet. De verdad, dije que creí que me había frizado, porque de verdad nada se fue como que la conexión del juego. Entonces, eso fue bastante raro. Pero nada. Gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un like. Y pues, si no te has suscrito, te reconozco que te suscribes, para que no te pierdas más videos así. Estaba gracioso que te suscribieras, y pues nada más. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.